El Señor está aquí, con la ramos, con la autoridad De Jehová, de los ejércitos, el Señor es del hogar Caer, principados, caer, del nombre de Jesús Caer, principados, caer, potestades, caer, del nombre de Jesús La iglesia del Señor está aquí, declaramos en la autoridad De Jehová, de los ejércitos, el Señor es del hogar La iglesia del Señor está aquí, declaramos con autoridad De Jehová, de los ejércitos, el Señor es del hogar Caer, principados, caer, potestades, caer, del nombre de Jesús Caer, potestades, caer, potestades, caer, potestades, caer, del nombre de Jesús Toda rodilla se doblará, en el nombre de Jesús De los que están en el cielo, en la tierra, con la mujer Y toda lengua confesará, que Jesucristo es del Señor Para la gloria de Dios, de los Padres Amén Amén la iglesia del Señor está aquí contáramos con autoridad que Jehová de los señores que el Señor está en la iglesia la iglesia del Señor está aquí contáramos con autoridad que Jehová de los señores que el Señor está en la iglesia ae, participados ae, la fecha esta vez ae, del nombre de Jesús ae, con un lado de su ae, de su espíritu ae, en el nombre de Jesús cae la broquería cae la hechicería cae, en el nombre de Jesús cae macupería la broquería cae, en el nombre de Jesús cae el satanismo cae las maldiciones cae, en el nombre de Jesús cae con principados cae cae la corte esta vez cae en el nombre de Jesús cae cae la corte esta vez Y que si Cristo es el Señor, para la gloria de Dios, el Padre. Amén. Toda la rodilla se doblará en el nombre de Jesús, de los que caen en el cielo a la tierra también. Y como la lengua comenzará, que Jesús Cristo es el Señor, para la gloria de Dios, el Padre. Amén. Amén.